Hace algunos pocos siglos, una picadura de serpiente resultaba casi un 100% letal para cualquier ser humano. Hoy en día, muchos accidentes que antes resultaban insalvables son fácilmente solucionables mediante la administración de un suero antiofídico, un antiveneno, específico para la especie que lo causó. Sin embargo, la fabricación de estos sueros es un proceso costoso y complejo. Además, su distribución sigue representando un problema para los países menos desarrollados, que también resultan ser aquellos donde la cantidad de accidentes es más alta. ¿Habrá alguna manera de inmunizarse frente a estos animales para evitar que nos pase algo antes de que nos ataquen? Las picaduras de animales ponzoñosos son accidentes muy comunes en zonas rurales o agrestes, donde es fácil pasarlos por alto. Los más populares son los causados por arañas y serpientes, ambas maestras del camuflaje a las que hay que estar buscando para ver antes de que nos vean. Y no es que estén buscándonos para atacarnos porque nos odian, aunque motivos no les faltarían, considerando todo el daño que les causamos. La causa más común de estos accidentes es que nos acercamos demasiado a sus nidos u hogares sin darnos cuenta, y solo intentan protegerlos. Cuando esto sucede, necesitamos contar con sueros que permitan detener el daño que causan estos venenos. Pero, ¿cómo funcionan estas sustancias? Básicamente hacen uso de nuestras propias defensas naturales y las reprograman para atacar al veneno. Para entender cómo sucede esto, necesitamos entender cómo funciona nuestro sistema inmune. Cuando un patógeno ingresa a nuestro cuerpo, como por ejemplo el virus de la gripe, el sistema inmune reacciona para neutralizarlo. Hay células que se dan cuenta de que hay partículas extrañas circulando en la sangre, y producen proteínas llamadas anticuerpos que se pegan a ellas. De esta forma las marcan, para que otras células las puedan reconocer. Estas a su vez serán las encargadas de exterminar a todo lo que esté marcado. Una vez que la infección se neutraliza, estos anticuerpos que fueron generados específicamente para esta infección, permanecen circulando en la sangre. De modo que una vez que tuvimos una enfermedad, el cuerpo la recuerda, manteniendo estas defensas para poder combatirlas y vuelve a aparecer. Ahora, cuando queremos ser inmunes a alguna enfermedad, nos vacunamos. Nos inyectamos una versión inactiva del virus. De esta manera, el cuerpo puede hacer todo este recorrido sin contraer realmente la enfermedad. Para desarrollar un suero antiofídico, el procedimiento es bastante parecido. Se inocula una cantidad pequeña de veneno en un animal grande como un caballo. Se espera a que su organismo elabore la respuesta inmune, y se recolectan las partículas que el cuerpo del animal desarrolló para combatirlo. Así, una vez que una persona sufre un accidente ofídico, se le puede administrar este suero y detener el daño generado por el veneno. ¿Y por qué no nos inoculamos preventivamente como hacemos con las vacunas? Si sabemos que vamos a ir a un lugar donde posiblemente nos encontremos con una serpiente, nos inmunizamos antes de ir como prevención. El problema es que para que una persona adquiera inmunidad frente al veneno de un animal, habría que administrarle dosis sumamente pequeñas muchas veces durante mucho tiempo, para que no sufra los efectos del veneno, pero sí esté protegida frente a un posible accidente. Tendríamos que ir todos los meses a la farmacia y lentamente ir adquiriendo inmunidad exclusivamente para el veneno de una especie. Si el veneno que se inyectó era el de una yararañata, esa persona no va a ser inmune al de una cascabel o al de una serpiente de coral. Es más práctico aplicar el suero solo a quienes lo necesitan, en el momento en que lo necesitan. Entonces, cuando vayamos a hacer actividades al aire libre, es vital tener cuidado a la hora de movernos por lugares agrestes para evitar irrumpir en las casas de animales peligrosos. En el caso de no haber podido evitar un accidente, solo resta mantener la calma y acudir urgentemente al centro médico más cercano. Solo así podremos recibir el tratamiento adecuado y minimizar las secuelas de estos encuentros. Recordemos que somos nosotros los visitantes, y no ellos. Si te interesa saber más de estos animales, te invitamos a pasar por el canal Visión Natural Explorer. Suscríbete al canal para no perderte nada de lo que publicamos. Dale me gusta si te gustó el video, compartilo con tus amigues, y clique a la campanita para enterarte antes que nadie del nuevo contenido.